En cuanto a los programas sociales, los programas de bienestar, todo está en marcha. Se tuvo que hacer un censo casa por casa para identificar a los beneficiarios y entregar el apoyo de manera directa. Hoy están recibiendo apoyo 14 millones de personas, de manera directa, pero la meta es llegar a 22 millones, el propósito es que cuando menos en cada domicilio del país, de cada dos domicilios, en uno llegue un apoyo directo, y en las zonas indígenas, en todos los domicilios, en las zonas pobres. Han equivocado, ya no utiliza los mismos métodos, ya no hay robo de urnas, ya no hay falsificación de actas, ya no hay carruseles, ahora hay un procedimiento moderno, para decirlo en términos tecnocráticos, ese procedimiento consiste en utilizar el presupuesto público, ellos apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de propiedad, utilizan recursos para dar ayudas personalizadas y obtener los votos, dar ayudas personalizadas y obtener los votos. Esa es la esencia de la nueva estrategia del PRI y del gobierno, al grado que si el PRI no utiliza el presupuesto público no ganaría la mayoría de las elecciones. Ya, la semana próxima, es muy probable que se apruebe en la Cámara de Diputados porque envié una reforma a la Constitución para que la pensión al adulto mayor, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes y el derecho a la salud se eleven a rango constitucional. Ya termino yo en el 24, si la naturaleza y el creador no me lo permiten, ya me retiro, pero ya está en la Constitución escrito que el que llegue tiene que mantener esos programas. ¡Gracias! ¡Gracias!